Las mujeres que acompañaban a Jesús. Jesús iba recorriendo ciudades y aleas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres, las que habían curado de espíritus malos o enfermedades, María por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes, llamado Cusa, Susana, y varias otras que atendían con sus propios recursos. La comparación del sembrador. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades. Y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar al ir sembrando a una parte del grano. Cayó a lo largo del camino. Lo piocetaron y aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas. Grotó, pero luego se secó por falta de humildad. Otra cayó entre espinos. Y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena. Creció y produjo el ciento por uno. Al terminar, Jesús exclamó, Escuchen pues si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron, ¿Qué quería decir aquella comparación? Jesús le contestó, A ustedes se les concede a conocer los misterios del reino de Dios, mientras a que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo y arranca de su corazón. Y la arranca de su corazón. Pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y los que caen en buena tierra son los que reciben la palabra con corazón noble y generoso. La guardan y perseveran, dan fruto. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasilla o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no debe ser descubierto, ni nada secreto que llegue a conocerse y salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan. Porque al que produce se les dará, y al que no tiene se les quitará hasta lo que cree tener.